hola chicos y chicas hola guti hola chiquitilina no podemos brincar pero no no podemos brincar guti chicos estamos en un universal estudios donde tenemos que ver algunas atracciones muy padres guti vamos a comprar el boleto guti vamos a ver a ver por favor necesito pase sí por favor me da el pase vip sí claro que todos los pases por favor todos los pases uno de cada uno por muy bien guti ya lo tenemos ahora vamos a entrar al parque claro que sí a ver qué es esto vamos a ver qué es esto me metió yo también voy a entrar a ver qué a ver qué es a ver qué es aquí está aquí te espero ya mira mira chiquita aquí es como un cine es como un cine y ya viste están las estrellas de los artistas aquí michael jay fox a ver vamos a traer qué es esto qué es esto guti mira películas de horror guti a mira este es del volver al futuro no así guti es el reloj es que estamos tras bambalinas no sí 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 guti y aquí aquí volvemos a salir por acá y acá te ven ven es que sí sí mira hoy de terror bebe a la serie si guti veis motel a ver guti sabes la referencia de esta casa a ver que no veo a este no es la que yo creo que es dilo dilo no es la del extortista sí como cristo digo exorcista sí guti mira hasta con la con la cosa está del chiquita esta luz mira la luz la luz misteriosa y como en las películas entonces esto es como un detrás de cámaras wood sí sí mira ahí no no me puedo meter película hecho regresa una chiquita y por acá ven ven donde que haya por acá mira esta rampa a ver vamos a ver ah mira el tiburón la película mira el anuncio del de la película bueno muchos a lo mejor no no van a saber las referencias pero ahí si no le preguntan a los papás Sí, pero nosotros Pues Vivimos toda esa época Mira, mundo acuático Yo me acuerdo que sale bien el cine, Guti Mira J.K. Rowling Jimmy Fallon Anthony Perkins Jurassic World ¿Cuál es la que sigue? ¿Cuál es la que sigue por aquí? ¿Qué es esto? Volver al parque Volver al parque, Guti ¿Y acá qué es? Horror de Halloween noches Esto aquí dice ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, Guti, a tu derecha A ver, vamos, vamos, vamos Ah, no, no se puede entrar, Guti Bueno, entonces eso es todo de esta parte, Guti Vamos a salir ¿Y por aquí? Nada Oh, o sea, es como un detrás de cámaras, ¿no? Sí, Guti Me gustó Sí, 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 está interesante A ver A ver A ver ¿Por dónde nos vamos, Guti? Pues Pues por donde Donde quieras Derecho A ver Vamos por ahí Mira, vamos por el centro primero Y luego nos vamos hacia A celulados Este de ropa que te venden, chicos Sí Este es una tienda de ropa Es también heladería También Una heladería Oh Pero ahí te cobran la ropita con Robux también Sí Acá también Este te cobran Robux Este es Universal Roblox Ah, Universal Roblox Oh Y ese Guti que dice Que está acá de color verde Vamos a este Vente Hulk Vamos, vamos Ah, la atracción, ¿no? Del Dice aquí La Ah, es que son pura ropa, ¿verdad? La montaña rusa Y pura souvenir Lo de la izquierda Sí, mira Acá viene Está Rápido y Furioso Bueno, Guti Acá, acá, vente Ah, bueno Pero es que las películas de Rápido y Furioso No, yo no las vi, Guti No, yo tampoco Y así que tú digas que me Atención Uy, mira cómo cambia la música aquí A ver Aquí que es A ver, vamos a Uy, qué grandotote Uy, el Hulk Entrada, Guti ¿Qué dice? Pues no sé, Guti ¿Qué dice? Ah, ok Vamos Ay, no, me cobran por aquí Vete, vete, vete A cerrar Ah, entonces por acá Sí, Guti Vamos a ver Uy, todo verde Todo verde Uy, chiquita Hay todas las vueltas Que tenemos que hacer aquí Para Ya me cansé A ver, por acá, Guti Uy, hasta acá Uy, ay, 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 ay ¿Cómo no me voy a Embarque? Ay, la fila Ah, no, no hay fila Vente, Guti Bueno, Guti Vamos a entrar, Guti Vente, vente, chiquita Vámonos, vámonos Vámonos al primer lugar Aquí, aquí A ver, adelante Ay, Guti Tengo miedo, Guti Ay, yo también, bebecita Yo también ¿Estás listo para Sufrir? Para Guacarearme, sí Guacarearme Ay, chiquita Falta 3, 2, 1 ¿Dónde? Ay, ya Cerrar puertas Ay, no Ay, chiquita 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 Hace mucho que no me subo A una montaña Disfruta el viaje Ay, Guti ¿Por qué quieres Estarme en adelante? Porque está más Más Intenso Ahora 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 Tengo miedo ¿Qué es esto, chiquita? Clásico que cuando empieza Despacito y lo ves Pues ya Ahora Dale Ahora Ahora Oh, el agua No lo había visto Oh Chiquita No puede ser No puede ser Ay De cabeza, Guti Se me caen los lentes 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 Se me sale el corazón Se me sale el corazón Ay, Guti Está bien padre Sí ¿Qué tal? El mariachi Me dicen Ay, chiquita Ay, chiquita Ya, vamos a Oh, no, no, no Ay, de cabeza Ay, de cabeza De cabeza, Guti De cabeza De cabeza, de cabeza A vos con el celular Que no se te caiga Ay, celular Ay, creo que ya Ay, ya Ay, Guti Estaba bien padre Me gustó Ay, chiquita Sí, sí, sí No tienes una bolsita No tienes una bolsita por ahí Ay, Guti Guácala Digo, eh, disculpe Podría limpiar el asiento Si quieres Ay, guácala, Guti Ay, no te creas Nada más tantito, eh No me vayan a sacar del parque Oh Ah, estuvo bien bonito Me gustó, Guti Estuvo bien padre A mí también A tú también Cerrando las puertas En 17 Ay, me quisiera aventar otra vez ¿Aventar? ¿Cómo que aventar, Guti? Aventar por Aventar Subirse, Guti Subirse Subirse, subirse Por eso digo que subir Estuvo muy padre Ay, chiquita Estuvo muy bien, muy bien Vente Vamos Oh, y todo esto Lo pasamos Oh Sí, Guti ¿Esto qué es? ¿Qué dice? ¿Doctor Doom? Sí, Doctor Doom ¿Cuál es? A ver No A ver A ver Sí, te va a mandar Ah, chiquita Es una Ven, ven, ven Mira Mira lo que es Vamos, súbete Vamos, súbete Súbete, súbete Ay, Dios Oh, sí, 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 sí Ay, no, Guti Más sufrimiento No ¿Cómo se llama este juego? Ya no me acuerdo Si alguien sabe ahí en los comentarios Que nos diga Pero Hoy vamos a salir Volando por arriba Yo pensaba que era una película O algo, Guti No Chiquita Ahora Vámonos 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 Ay, Dios Chiquita, no No Vamos Vamos al infinito Vámonos Chiquita Ahora No, no, no La panza La panza El estómago La panza Se me viene hasta la garganta La panza Ah 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 ¿Y luego? ¿Qué ya? ¿O qué? Creo que sí Ah, fue Fue leve Eh, Guti Pero hay otros del lado izquierdo Pero es lo mismo, ¿no? ¿A poco? Vamos A ver, vamos A este Este Pero es del mismo, ¿no? No sé Eh Eh, pero ¿por qué no podemos salir? Ah, por acá, por la salida Ah, entonces es igual Sí, son los mismos, mira Voltea para A ver, a ver Ah Sí, mira, son dos torres Pero si te fijaste Cuando estábamos hasta mero arriba Que se veía otra montaña rusa ya lejos No, Guti, no lo vi Sí, mira, desde aquí se ve Mira Voltea para allá Para donde está lo del Hulk Allá atrás Se ve una montaña rusa roja Ah Sí, Guti No, pues hay que investigar Sí, sí, sí Bueno, vamos, vamos Ahora sí Pero mira este Dice Ya me quité la pica Back to the future The ride A ver A ver Vamos, vamos, vamos Entrada ¿Dónde está la entrada? Aquí Esta Ay Ay, a ver qué es Tengo miedo Vamos a viajar En el carro del El Delori No sé No sé, Guti Permanezcan sentados Dice No brincar No brincar Filas Fila 3 y 4 A ver, Guti Y todos aquí esperando Que venga Que venga Que venga Que venga El cartón Agárralo, Guti Agárralo Agárralo, agárralo Aquí, aquí, aquí ¿Te sientas? Sí, sí, sí Aquí estoy Ya, ya, ya Ya me senté, Guti Ya me senté Adiós Hola Adiós Nos vemos Adiós Adiós Bye, bye A ver, Guti Ahora sin copy ¿Qué es esto, Guti? Vamos a viajar A través del tiempo Sí, chiquita Vamos En nuestro Deuterian A volver al futuro Sí 1 a 16 de la mañana Guti ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Que es cuando viaja En el tiempo En la noche Sí, que están en el mall Que están en el mall Sí, sí, sí Ahora Entonces estamos En el carro, Guti Vamos, chiquita Vamos Qué loco Ay, chiquita ¿Qué es esto? Mira el reloj Mira el periódico Los periódicos ¿Qué es esto, chiquita? Vamos a volver al futuro Voy a conocer a mis papás Voy a conocer a los chiquillos Voy a ver a mis ancestros Sí Hoy me iré al futuro ¿Quién sabe? Ya regresamos a nuestro tiempo, Guti A la actualidad ¿Qué? ¿Ya llegamos? Ya llegamos, Guti A 2021 Sí Y salta Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estoy, Guti Pero al otro lado De la salida, Guti Vente Vamos Ay, chiquita Ay, está bien padre, chiquita Me gustó mucho Sí Me gustó Me gustó O sea que Fuimos a la película De volver al futuro Sí, chiquita lina Ay, qué padre Oh, me gustó Me gustó, Guti Ay Ay, no, hombre Y a ver ¿Qué más hay, Guti? Ay, no, no ¿Y esto qué es? ¿Ah? Ah, no No hay nada Oh, chiquita Hasta ahorita ha estado bien padre Este Espectacular Bueno, Guti Pues vamos Ah, mira ¿Y esto qué men in black? ¿Qué onda? Mira, chiquita Bueno, chicos Aquí está Aquí dice men in black Alien attack Pero todavía no lo abren Aquí está cerrado Ay, sí, cierto Todavía no está Entonces Próximamente lo van a abrir Y lo checamos Así que, Guti Vamos a entrar a Jurassic Park Ah, sí Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Vamos a entrar, Guti A ver qué onda Uy ¿Cómo se escucha? ¿Ya escuchaste? Mira, mira Mira El T-Rex ¿Por dónde es la entrada? Ah, ¿por acá o qué? Por acá, sí, sí Por ahí Bueno, aquí compran los boletos Pero como ya compramos los boletos antes Porque somos VIP Porque somos VIP Vente, vente No, hombre Aquí no es, Guti No, pensé que decías que por acá Ay, Guti Vente, vente, vente Ay, sí Ahora sí Ya sabes por dónde Sí, mira, mira Acá está Acá está el lugar central De todo Donde todo se originó ¿Y por qué te regresas, Guti? Porque te estoy acompañando ¿Y aquí qué onda? ¿Por acá? Eh, mira una foto con el dinosaurio Chucu, chucu, chucu A ver, ¿será por allá arriba? Sí, sí, sí Es por aquí, por aquí, por aquí Nooo Sí, chiquita Yo ya Por aquí Ah Por aquí, por aquí Turururu Turururu Ay, chiquita A ver si no nos sale un Velociraptor O Un Velociraptor O un Velociraptor O un Velociraptor Ya no Laboratorio y campo Yurás Campo ¿Y dónde? Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que aquí no era, Guti Sí, mira, vente por acá ¿Qué es esto? Mira, acá está el laboratorio Donde están los huevecillos Unidad de contención ¿Y acá qué hay? Ay, chiquita Es que van a salir los Generador ¿Y esto? Ah Mira Mira, ¿ya ves? Mira Aquí era donde Donde tenían los huevecillos Ah Oh Pero no, Guti Hay un parque de atracciones ¿A poco? Sí, aquí no es ¿No será por acá? Sí, es A ver Sí, es aquí, Guti Aquí hay que hacer fila Aquí es Hay otra Otra montaña rusa ¡Sí! No sé, Guti A ver, ¿por dónde es la entrada? Mira, chiquita Aquí, aquí, aquí Vente, vente, vente Vamos a subirnos a esta, ¿no? No se puede Ah, no se puede Ah, es que ya salió Aquí dice Ah, pero es igual Cinco minutos Cinco minutos Vamos para acá Vamos para acá Ah, mira Al explorar la caverna Vente, vente, vente Explorar la caverna Sí, algo así Dice Ahora 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 Tengo miedo, Guti Yo también Parkour Parkour está listo para morir Sí, aquí lo único que falta Es la lava Sí, ¿verdad, Guti? Sí, para un ovi Con lava ¿Y aquí qué onda? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es esto? ¿Qué hay ahí, chiquita? ¿Qué es eso? Sí, ¿qué dice ahí? Primera fila Ah, no, súbete, súbete ¿Qué es? Ah, no, haz fila aquí en una ¿Pero dónde? Ah, ya me tocó Está el número cinco Déjame voy contigo A un lado, Guti Vente, vente Aquí Ah, es que podemos estar aquí Los dos, ¿no? ¿A poco? Sí, 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 mira Para los dos lugares Pero no te muevas, Guti Te estás mueve y mueve Eh, pues que estoy Estoy ansioso por entrar Ay, Guti, no te estás quieto Cerrando puertas ¿Estás listo, Guti? Sí, chiquita A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Ay, todavía no pasa nada Ay, chiquita Ay, no pasa nada Mira las puertas Mira las luces Asegurar restricción En tres, dos, uno Súbanse, chicos Súbanse Ahora, ahora Lanzar en tres Tres, dos Dos Uno Aguas con el copi Adiós ¿Eh? ¿Por qué vamos al revés? ¿Eh? ¿Qué? Se me hace que va a agarrar vuelo, Guti Ay, se me hace que sí, chiquita Se me hace que sí No Ya quita el copi, Guti Ah, qué bueno, qué bueno, chiquita Se me hace que va a agarrar vuelo aquí Va a agarrar vuelo Ah, chiquita No, agárrate fuerte Agárrate fuerte Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ay, ¿qué es esto? Ya agarró vuelo, Guti Ya agarró vuelo Ay, chiquita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh 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 Ahora ¿Qué, qué, qué? Ahora, ahora, ahora ¿Qué salió? ¿Qué salió? Eh, 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 al revés, al revés ¿Qué? ¿A dónde, 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 dónde? ¿De regreso, Guti? ¿De regreso? Eh Ahora ¿Qué? Ahora, ahora, ahora ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Y ahora? ¿Otra vez va de nuez o qué? ¿O ya se acabó? ¿A poco ya? ¿A poco ya se acabó? Ay, Guti duró bien poquito No duró nada, chiquita No, Guti No salió ningún dinosaurio ni nada, ni nada Se me hace que el Hulk era más, este, más padre Sí, ese estaba mucho mejor Ah, ya todos saliéndose, Guti aquí No, de seguro todos están diciendo Uy, bien poquito Sí Nomás te dejan picados, Guti A ver, ¿a qué onda? Sí, chiquitilina Este, este, este Vamos a ver Ay, no Pero todavía no Ah, en 13 segundos, Guti Sí, sí, sí ¿Y este para chute? ¿Qué dice? Para chute Es este, ¿no? Es ese Ah, ok Dos Os Uno Uno Ah, está bien No, va a salir Va a salir Pues dime, Guti, no me dices nada A ver, a ver ¿Por qué para chute? Sí Ah, pues para caídas que tiene A lo mejor Pero es que yo no veo a nadie Y Guti se me hace que está bugueado esto No, sí Cuando entramos había una chavita ahí Una jugadora A ver, vamos a seguir a estos chicos Vente, 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 vente Vente, vente, vamos Porque todos están viniendo por acá Ah, hay que hacer fila acá, Guti Oh Guti, Guti, ¿qué onda contigo, Guti? Súbete, súbete, súbete Yo no sabía, yo no sabía No sabía, no sabía Súbete, súbete, súbete Ah, ya me subí Ya ves, Guti, era por aquí Con razón, nadie se subía, chiquita Porque nadie sabía eso Ey, los demás, ¿qué? Se van a quedar ahí corriendo Ahora Tres Dos Dos Ah, no, cuatro Tres Dos Uno Ay, está muy cortito, Guti Sí Se cayó uno Se cayó uno Sí Un accidente, Guti Oye, va muy despacito, chiquita Sí, yo quiero algo más extremo, Guti Sí, yo pensé que iba a ser más rápido Como el Hulk Todos con el Hulk Oye, es que esa montaña rusa del Hulk estuvo bien padre Ya, es todo Ya Se acabó Mira un No Ah, no, no podemos saltar Ah, por acá es la salida, Guti Sí, sí, sí Con razón no podíamos entrar, Guti Con razón decía ahí salida Y aquí dice selección natural Aquí entramos, Guti Sí, por ahí venimos, ¿no? ¿A poco? Sí, por ahí llegamos No Sí, por aquí entramos Y que fuimos a la montaña rusa Y todo Ah, entonces ya acabamos aquí Sí, ya se acabó aquí Un poco Sí, ya se acabó Entonces, ¿dónde está la salida? Mira, todos haciendo vueltas Todos haciendo vueltas allá ¿Dónde está la salida, Guti? No sé Por acá, por acá, por acá, por acá Ah, bueno Bueno, pues estuvo entretenidillo, Guti Sí, mira, acá es la salida Y por aquí es el laboratorio, ¿verdad? Por donde entramos Sí Vamos por la salida Salida Gustavo es el de Hulk Ah, y el de Volver al futuro Ah, sí, el de Volver al futuro El de Volver al futuro estaba muy cortito A ver, Guti Hubiera, hubiera estado mejor que estuviera del tamaño del Hulk A ver, vámonos por, por Por acá A la salida, ¿no? A ver si Mira, aquí te, aquí te venden los Raptors Para que los adoptes, mira Ah Ay, no, Guti, está bien caro Sí, está bien caro Ay, mira River Adventure A ver, vamos, vamos ¿Podemos entrar o no? Ah, sí, 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 sí Por acá ¿Por qué voy lento? Ah, porque así es, Guti Cuando empiezan las atracciones A veces así es Lento Al principio Ah A ver Ah, aquí era donde te decía Aquí hay que hacer fila, Guti ¿A poco? Mira toda la fila Oh Por eso no sé que vayamos Cuando hay bastante fila, Guti Es que está bien padre ¿A poco? Sí, Guti Mira toda la gente Uy, qué loco Uy, chiquita Uy Vas a tener que hacer un Veinte minutos más tarde Así es Uy Lo voy a hacer con la magia de la edición, chicos Vamos a llegar de volada Sí Muy bueno, Guti Llegamos, Guti Sí Ya, ya, ya Ya casi llegamos ¿Ya qué tal? ¿Cómo va a estar? Pues yo creo que estar bien la atracción Porque mira toda la gente Ay, no voy a pasar Oye, atrás ¿Ya te fijaste toda la fila? A ver Sí Sí, es lo que estoy viendo A ver, Guti Tú eres primero Ahí me platicas Sí, ya voy a pasar Bueno, no te voy a spoilear Pero Pero sí Ah Ah, ya puedo pasar Pásale, Guti Estoy en primera persona y luego Sí, vete, vete, vete ¿Por acá? Sí, vete Adiós, Guti Sí, adiós, chiquitilina ¿A dónde me mandaron? Bueno, te mandan a otro lado Pero no sé Ahora sigo yo Ah, aquí te puedo esperar, chiquita Ah, poco Sí, es que todavía hay que entrar a un carrito Ah, poco Sí Ah Ok Vamos aquí a esta, Guti A este Sí, aquí O al segundo A este mejor, ¿no? Al segundo Vamos, vamos Aquí estoy, Guti Sí, chiquita, te veo Ahí quédate, ahí quédate No te muevas Sí, sí, sí Porque luego te ganan el lugar ¿Tiene música, Guti? No, está hablando alguien Pero no dudo que vayan a poner música después Ah, bueno, entonces sí le dejo Están dando las indicaciones Sí, sí, hay música Ah, bueno Ay, no puedo voltear a para verte, Guti Yo tampoco Bueno, Guti ¿Estás listo para...? ¿Para disfrutar? Sí ¿Para divertirme? Sí Ahora, 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 chiquita Ahora Mira, qué bonito el cielo Sí, Guti Ahora Estamos en el agua, Guti ¡Las puertas! ¡Ay, las puertas! ¡Las puertas! Ay, no, chiquita Y está la música, ¿es seguro? Sí Sí Mira, mira, mira Sí, chiquita, lo estoy viendo Como no podemos poner la música, chicos Por el copy, nosotros hacemos el efecto Sí Mira, chiquita Se están peleando ya al frente Se están peleando porque se están peleando Sí Que están peleando Sí, parece que sí Uy, ¿qué sale aquí? Agua Uy, está saliendo agua del fondo ¿Hedrosauro? Control de animales del parque Jurásico Oh, oh Oh, oh Oh, oh, se escapó alguien Los Velociraptors Se escaparon No, 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 chiquita No Yo te protejo, yo te protejo Yo te cuido Mira, chiquita, qué le pasó al tren A ese barco Es lo que nos espera a nosotros, Guti Corre, chiquita, corre Yo me veo como carnaval Esa es la carnaval Esa es la carnaval Oh, oh Oh, oh, no se ve nada No se ve nada Ahora Oh, oh No, no se ve nada ¿Qué es eso? No chuten Oh, oh Oh, oh Oh, oh Agáchate, chiquita Agáchate Porque va a salir algo ¿A poco? No sé qué No, no sé No sé Ah ¿Qué es eso? Sí, sí Agáchate, agáchate Ah, el Velociraptor El Velociraptor Ay, no veo nada No, no, yo tampoco veo nada. No, 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 ¿qué es esto? Ay, chiquita, ¿qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Me estoy volviendo loco. ¡Oh! ¡Chiranosaurio! Es que no se toma la cabeza. Ay, no, no, agáchate, agáchate, chiquita. ¿Qué es esto? ¿Estamos en...? ¿Cómo? ¿En la zona de mantenimiento del laboratorio o qué? ¿Qué es esto? Sí, Guti, ¿qué es esto? Agua, nos vamos a mojar. ¡Nos vamos a mojar! Ahora. Que entraron al edificio. ¡Aaah! ¡Qué sé! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah, ya se acabó! ¡Ya se acabó, Guti! Sí, chiquita, pero estaba bien padre, chiquita. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! A ver... ¡Ay! Y en tranquilo, ¿verdad? Después del susto ya. ¡River Adventure! ¡River Adventure! ¡Mira, ahí está el señor bien contento, el que está ahí en la... ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¿Y si me quedo, qué? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Puértate bien, Guti! ¡Hola! A veces... Sí, sí, vamos. Esperamos que disfruten... Que hayas disfrutado de las aguas. De las aguas tranquilas del... ¿Por acá o qué, Guti? Sí, sí, por acá. ¿Y a poco tendremos que hacer otra vez fila? ¿Para qué? ¿Para eso? Sí. Yo creo que sí. ¡Oh! Pero estuvo bien padre, ¿no? Sí, Guti. A ver, nuestras fotos, chiquita. ¿Dónde? Mira, las fotos. A ver. ¿Y dónde estamos? ¡Mira, ahí estás! ¿Dónde? Código C. Mira acá, acá donde estoy viendo yo. Código C, 0, 3, 6, 24, A. ¡Ah! ¡Apúntalo! ¡Apúntalo, apúntalo, apúntalo! Ya, ya, ya. Ah, entonces... Extinción no quiere decir olvidado. ¡Ay, ya, ya! ¡Oh! Bueno, Guti, hasta nos tomaron fotos y todo aquí. Sí. ¿Ahora por dónde salimos? ¿Por acá? Sí, se me hace que sí. Sí, es por aquí, por aquí. Estuvo muy padre, chiquita. Me gustó mucho, me gustó. ¡Me gustó! ¿Ahora qué falta? ¿Esto qué es? Bueno, Guti. Bueno, chiquita. Ya estamos aquí, chicos. Así que vamos a pasar... Vamos a entrar, Guti. Sí. Vamos a ver. Dice que éramos la siguiente expedición. A lo mejor vamos a ir a buscar momias o a Egipto o algo, ¿no? A ver, Guti, a ver qué onda. A ver. Por aquí abajo, por aquí abajo. A ver. ¡Ay, quiere subirnos! Mira, viene un carrito. Muy bien. Aquí, hay que hacer fila aquí. Ajá. Muy bien. Corre, 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 corre. Vamos, vamos, vamos. ¿Te sentaste? Ah, sí. No, Guti, todavía no me siento. Ah, ya. Eh, ¿te sentaste adelante? Sí, 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 estoy adelante. Uh, yo me senté acá atrás. Bueno, pero pues como quieran y te veo, Guti. Sí, no, yo tampoco. Y aparte no se sentó nadie adelante de mí. A ver, Guti. Oye, ¿cuánto falta para salir? Ah, ya. A ver, chiquita, a ver qué pasa. Uy. Uy. Ahora. ¿Qué es eso? Yo me acuerdo que en la película le sacaban los ojos a la gente para ponérselo la momia. ¡Ay, qué es eso! Pero, uy, tú sabes. Pero yo soy, yo uso lentes, así que no le sirve nada. ¡Mira, la momia! La momia. No, no, no. Dale, dale, acelera. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Guti? ¿Qué es esto, chiquita? ¿A dónde estamos? Ahora. ¿Y dónde está? Oh, oh. ¡Ah! ¡Ah, las manos! Ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, la momia! ¡Ah, la momia! ¡Ah! 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 Prenda la luz, prenda la luz. No, no, nada. Ahora. ¡Porra! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Qué, qué, qué? ¿Qué, qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue? sí sí me acuerdo guti de eso sí sí me acuerdo si me acuerdo no 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 corre corre ahora esto qué es esto qué es esto chiquita dónde estamos y ya se enojó no se ve nada vamos a salir no sé no sé no sé si sea ahora no 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 por qué es eso los mumbias con espadas ahora 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 Ahora, se acabó. ¿Qué fue? ¡Ay, la momia! ¿Qué onda? ¡La momia! ¡Qué loco! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡No! ¡No, no! ¡Más la mamiando! ¡Uy! 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 ¿Y esas epicidades? ¿Qué onda? Ahora... ¿Qué? 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 ¿Se acabó? Eso... Se me hace que sí. Porque suena al final... Ahí está el señor enojado, mira. ¡Ah! ¡No! ¡Ya está contento! ¡No! ¡Ya está feliz! ¡Ah! ¡Es que este está contento, Guti! Este está contento y el otro está enojado. Ahí está. Oye, ¿estuvo padre, Guti? ¡Ay, chiquita! Sí, estuvo padre. ¡Ay, gracias, señor! ¡Estuvo muy padre! Sí, gracias. ¡Oh! ¡Me gustó, Guti! ¡Oh! ¡Este está bien! ¡Estaba buena, eh! ¡Estaba muy épico! ¡Como que no pensábamos que fuera a estar así buena, pero sí! ¡Salida! ¡Salida! ¡Me gustó! ¡Oh! ¡Y a mí también! ¡Me gustó mucho! ¡Estaba muy así! ¡Ay! ¡Sí! ¡Como que estaban asustando, Guti! ¡Sí! ¡Ah! ¡Aquí estamos! ¿Dónde estamos? ¡A ver! ¡En la tienda! ¡Ah! ¡Mira la foto, Guti! ¡La foto, la foto! ¡Ah! ¡Sí, cierto! ¡Mira! ¡Con cara de miedo, Guti! ¡Código, código! ¿Oy? ¿Oy? ¿Se oye el carro de los cazafantasmas? ¡Sí, Guti! ¡Oye, Guti! ¡Pues estuvo muy padre, Guti! ¡Me gustó! ¡Sí! ¡A ver! ¿Y esto es lo último, no? ¡Ya salimos! ¡Sí, Guti! ¡Parece! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Pero creo que van a poner más Guti! ¡Para que luego las veamos! ¡Sí! ¡Vamos a la salida! ¿Dónde está acá? ¡Vente! ¡Vamos para acá! ¡Estuvo muy bien, chiquita! ¡Qué bueno que me trajiste para acá! ¡Porque estuvo muy padre! ¡Sí, Guti! ¡Vamos a ponernos aquí, Guti! ¡Vente, vente, vente! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí! ¡Ja, ja! ¡Bueno, chicos! ¡Pues estuvo muy padre! ¡Nos gustó mucho! ¡Cuando pongan más, venimos! ¡Y los vemos todos los centros de atracciones! ¡Sí! ¡Hay más atracciones, eh! ¡Pero los ponen en otros días, en otros momentos! ¡Y cuando estén las nuevas, venimos y se las mostramos! ¡Claro que sí! ¡Bueno, chicos! ¡Es que no podemos saltar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ni bailar! ¡Ni bailar! ¡Ni bailar! ¡Adiós! 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 ¡Si quieren, se pueden meter a este juego y disfrutarlo como nosotros! ¡Adiós! 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 ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!